Dos personajes, dos historias que parecen estar tejidas y cortadas con la misma tijera. E incluso, hay quienes afirman que, tras el retorno a Culiacán del chino Ántrax, fue Néstor Isidro Pérez Salas, el propio verdugo del chino, quien levantó a la hermana del chino Ántrax y a su cuñado, y obligó al chino a entregarse para ser ejecutado. No tenía nada que hacer en Sinaloa, había sido delator de muchos. Historias del narco, es un canal informativo y de entretenimiento. Aunque es común ver personas armadas para la recreación del contenido, no promovemos ni aprobamos ningún acto ilícito o de violencia, y de verdad deseamos que todas las personas que viven en zonas de conflicto pronto puedan vivir en paz. Encapuchado y un rifle bien terciado, comandando decenas de patrullas negras, sin matrícula y con el escudo de la policía ministerial, se le veía hacer operativos al chino Ántrax en Culiacán, Sinaloa. Junto con Manuel Torres Félix y Gonzalo el Macho Prieto, haciendo operativos, empezó a ganar respeto por su inigualable estilo. Muy pronto subió de puesto, se escucha en un corrido. Se había convertido en amo y señor en esa zona del estado. Nadie imaginaba que aquel joven que vendía tacos y rayaba las bardas, tarde o temprano tomaría la seguridad de lo más preciado que tenía el mayo zambada. La vida del mayito gordo y la vida de Vicente, su primogénito, el heredero natural del imperio criminal. En 2008, el mayo lo puso al frente de un ejército de sicarios a los que el chino llamó los Ántrax. Y así su apodo mutó a el chino Ántrax, el virus mortal. Tenía miedo de salir de Culiacán por tierra, por temor a ser capturado y quebrado. Además, le tenía terror a Chalito Araujo y su gente fue víctima de numerosos golpes de los mazatlecos. Entre sus hazañas más famosas fue cuando orquestó y mandó a un pistolero vestido de payaso a quebrarse a uno de los aretes en su cumpleaños. Por lo tanto, esta organización adquirió una gran notoriedad y relevancia. Se destacaban por llevar un anillo con una calavera incrustada en brillantes, lo que simbolizaba su liderazgo, mortalidad y dominio. Asimismo, en sus perfiles en línea exhibían todas las características típicas de individuos con poder en el mundo del crimen. Poseía una destacada presencia en Instagram, donde compartían imágenes de sus lujos y extravagancias, incluso alardeando de una supuesta foto con Paris Hilton. Sin embargo, en el ámbito del narcotráfico, no existe un vínculo más sólido que el lazo sanguíneo, ya que la amistad, la lealtad y la gratitud son efímeras. Pronto, la desgracia se cernió sobre los Zambada. Vicente Zambada fue arrestado y llevado a Estados Unidos. Acordó con los hijos del tío Sam, y con la ayuda de su padre, entregar a los estadounidenses el paradero de diversos socios, amigos y enemigos de El Mayo, entre ellos, el leal y temible chino Antrax. Tenía encomiendas como la de combatir a carteles rivales, entre ellos, la de los Zetas. Cuando el chino se consolidó como miembro superior del cártel, las funciones comenzaron a meterlo más en el funcionamiento de la organización, hasta ser encargado de logística y transportación del mismo Chapo. Después de meses de estudiar el método para entregar al Antrax máximo, Zambada le pide al chino Antrax que se retire de los operativos. Esto como medida de protección, le servía más vivo que muerto. A finales de diciembre de 2013, encontraron la oportunidad perfecta cuando el Antrax salió de la Ciudad de México para tomar vacaciones en Holanda. Al bajar del avión, las autoridades holandesas ya tenían las esposas listas y reservadas para el chino. A cambio de la pronta libertad de su cachorro y primogénito, el Mayo Zambada lo entregaba a la justicia estadounidense en bandeja de plata. José Arechiga no tenía pudor en mostrar el poder que tenía. En sus cuentas de redes sociales, mostraba sus viajes alrededor del mundo, sus ropas caras y todos los lujos que fanfarroneaba. ¿Llegó a rifar carros en Instagram? Siempre acostumbraba a subir sus fotos vestido de traje, además de presumir algunas de sus excentricidades como viajes, comidas, autos, casas, entre otras publicaciones. Mandaba a hacer corridos donde era descrito como el mismo diablo. Ya lo veían más como un estorbo, un narco que quería ser influencer, y fue usado como moneda de cambio. En esa misma sintonía, Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, tomó un camino parecido al del chino Antrax. No le importó la guerra emprendida contra él, y los chapitos por parte de las autoridades estadounidenses. El fentanilo y las declaraciones de los Damaso hicieron que el tío Sam le pusiera marca personal al Nini. No le importó. Siguió su vida semipopular en las redes sociales. Escaló desde abajo como el chino Antrax en la organización. Y al igual que Rodrigo, le fue confiado lo más preciado que tiene el Chapo Guzmán. La vida y la seguridad de los chapitos. Como el mismo chino Antrax, el Nini también comandó un grupo de pistoleros, a los que bautizó como los Ninis. Y al igual que Arechiga, el Nini tenía miedo de salir por tierra de Culiacán. Temía que lo capturaran o se lo quebraran. A Néstor no le importaba matar, por su crueldad, y para mantener a la gente bajo control, fue designado por los chapitos como su mano derecha. Mataba por pasión. Susurraban en las calles de Sinaloa. Era popular, pero a muy poca gente le caía bien. En octubre, el Nini, por órdenes de Iván, se ensañaría con familiares de un informante gringo. Toda la familia fue ejecutada, incluido un niño de 13 años de edad. Eso provocó un revuelo en Sinaloa. Lo siguiente que viene son susurros que han estado filtrando desde el interior del cártel. Vociferan que al Nini y a la chapiza se les olvidaba que tenían marca personal. Al estado llegó sigilosamente mucha milicia, los chapitos y su gente se fueron a esconder. Y también le dijeron al Nini que ni se acercara a Culiacán porque la cosa estaba muy caliente. Poco le importó al dios apodado Nini y regresó a Culiacán para festejar su nueva canción. Y lo siguiente fue que lo allanaron militares. Cuando pidió el respaldo del cartel, ya era demasiado tarde. Los chapitos sopesaron la situación y no le dieron el respaldo. Además, había estado desobedeciendo órdenes y no siguiendo órdenes exactas, simplemente calentando la plaza. Los menores dijeron que se salve solo si es tan intocable como presume. Le dijimos que no se acercara a la capital porque el gobierno estaba detrás de él. Se metió en este lío, se metió a la boca del lobo, pues que salga como pueda. A los menores no les convenía otro culiacanazo y menos por el Nini. Los hijos del 701 no lo entregaron de ninguna manera, ya que si lo extraditan puede empezar a cantar y testificar contra el Ovidio, Iván, Alfredo y todo el cártel. Él sabe demasiado. Si los chapitos lo hubieran querido fuera, habrían optado por matarlo y desaparecer sus restos. En una cárcel estadounidense les perjudica más. Los hijos del señor no lo entregaron, pero cuando pidió ayuda para que lo fueran a rescatar, los junior evaluaron la situación y no le brindaron el apoyo. Al fin él se habría metido en ese enredo. Finaliza el susurro. La vida de influencer le terminó pesando, al igual que al chino Antrax. Dos personajes, dos historias que parecen estar tejidas y cortadas con la misma tijera. E incluso, hay quienes afirman que, tras el retorno a Culiacán del chino Antrax, fue Néstor Isidro Pérez Salas, el propio verdugo del chino, quien levantó a la hermana del chino Antrax y a su cuñado, y obligó al chino a entregarse para ser ejecutado. No tenía nada que hacer en Sinaloa. Había sido delator de muchos. Dicen que fue al Estado con una sola encomienda, entregar al quinto mes mediante un GPS que llevaba en su ser. Quería cárcel para el capo que le había puesto el pie, y lo había entregado en charola de plata al gobierno. Quería devolver el favorcito, pero le salió el tiro por la culata. En mayo de 2020, se le dio una condena de cinco años de arresto domiciliario en San Diego, California, con un rango de 500 metros a la redonda que debía cumplir el antiguo líder de los Antrax. Pero escapó, y días después andaba haciendo de las suyas. Dio una fiesta por todo lo alto, la publicó en las redes, y salieron hasta disparos al aire donde celebraban que el sanguinario hubiera vuelto. Llamó demasiado la atención, el chino ahora era un infiltrado en el narco, metido nuevamente en el infierno con una sola encomienda. ¡Venganza! Lo siguiente que se supo, fue cuando los restos fueron localizados. Estaban amarrados, envueltos en cobijas y con disparos. La hermana respondía al nombre de Hada Jimena Arechiga, y su cuñado era Juan García. El exterior de la casa donde estaba la familia del chino, tenía decenas de orificios causados por los disparos de armas de alto calibre. La puerta de la cochera quedó destruida. Los asesinos del cártel entraron a la fuerza, sin piedad, y acabaron con todo. En un oscuro rincón de Sinaloa, dos historias del mundo del narco se cruzaron de manera trágica. El chino Antrax y Néstor Isidro Pérez Salas, ambos conocidos por su sed de poder, abusos y notoriedad en las redes sociales, eran dos caras de la misma moneda. Al final, ambos se convirtieron en víctimas de su propia ambición. El chino Antrax y Néstor Isidro Pérez Salas, el chino antrax un chino, La victoria es un chino,